Definitivamente correr ha dejado de ser solamente un deporte para atravesar nuestras vidas en diferentes aspectos. Una prueba de ello es la cada vez mayor cantidad y calidad de eventos artísticos y culturales que tienen que ver con esto de correr, con esto del running. Uno de ellos es el Festival Trails in Motion, que es considerado el más importante del mundo en lo que respecta a carreras de montaña, carreras de trail. Este festival es un festival internacional que tiene diferentes películas cortos relacionadas con el tema y viaja a lo largo del mundo por 16 países. Por primera vez este año uno de esos países va a ser la Argentina. Llega de la mano de nuestros amigos de la revista 80 mundos y ahora mismo estamos yendo hacia la presentación para la prensa del festival como para mostrarte un poco de qué se trata y si te dan ganas que puedas ir a verlo. Va a estar en diferentes sedes acá en Argentina este año, en estas semanas. Ahora te vamos a dejar los datos en los grafos como para que tomes nota y si te seduce la idea puedas ir a verlo. Vamos entonces a ver de qué se trata esto del Trails in Motion. Como son periodistas y a la mayoría los conozco, queríamos compartirles algo más que la función general que va a ser el 13 de octubre acá en Buenos Aires. Ya fue en Bariloche hace un mes. El 13 de octubre es en el Centro Cultural Recoleta y en noviembre va a ser en Salta. Pero bueno, la idea de convocarlos era, además de que vean las películas, era compartir un poco más de algo con un valor agregado. ¿Recuerdas la emoción? El momento en que te desplazas en un camino que estás a descubrir, es una aventura. El momento en que te desplazas en un camino que estás a descubrir, es una aventura. El momento en que te desplazas en un camino que estás a descubrir, es una aventura. El momento en que te desplazas en un camino que estás a descubrir, es una aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!